Bueno, ¿cómo ha sido la semana? ¿Cómo fue el ensayo de ayer? ¿Qué nos podés decir del gato? Y si no va a jugar, despejaste la duda y definiste Mancilla o Martín. Bueno, fue una semana corta por la competencia ahora del día viernes. Trabajamos bien, empezamos ya hoy sobre el rival, sus características, su idea. El gato no va a llegar, no puedo entrenar, está con mucho dolor en la zona del gemelo, el solio, producto del hematoma que le está bajando. Y la duda la vamos a mantener ahí entre Eugenio y Jacobo. Entiendo los pruebas contra cada uno. Creo que Eugenio es más desequilibrante de uno versus uno, Jacobo mucho más táctico y de mucho más vertical para pisar el área. Entonces estamos viendo a ver en qué momento tiene que jugar cada uno, pero después todo normal. ¿Qué le dice el médico, los médicos de Formica? ¿Por cuánto tiempo lo perdés? Porque supuestamente está confirmado que después de la favela con Arsenal sería fecha entre semanas, o sea que en el plazo de 10 días jugarían 3 fechas. Bueno, el doctor nos comunicó que la evolución que está viviendo día a día, el producto del golpe, ese hematoma que le está bajando, que pasó por rodillas, que el gemelo está en solio ahí, es molesto, la verdad es, le impide desarrollar la actividad. Vamos a la evolución diaria. Hay un día que está mejor, el día que está peor, pero bueno, es producto de un golpe y esperemos que esté pronto. Bueno, con el paso del tiempo, ¿cómo calificás tu paso por patronato? Preguntarte si es un partido especial para vos, por haber trabajado allí. ¿Cómo definís este rival del día viernes? Bueno, el paso nosotros agarramos faltando 9 fechas, agarramos 6 y empatamos 2, perdimos 1, armamos un torneo nacional de hoy, donde estábamos creo que octavo, noveno, peleando ahí en un ascenso de 3 equipos, con un presupuesto bajo, hoy la realidad de patronato es totalmente distinta, después de su ascenso, de su crecimiento. Fue un paso súper positivo, me dejó empezar a trabajar en la B nacional, hasta que me llegó la oferta para ir a Colón y la hablé con los dirigentes y la tomé. Era mi oportunidad aquí en primera, muy similar a lo que hice de tiempo acá, son oportunidades que no se pueden dejar pasar, que a alguno le genera malestar, a otro lo entiende, seguramente lo va a hacer el recibimiento con un ganche a Colón, eso está claro, pero es una institución que quiero mucho, hemos pasado momentos muy buenos, nos hemos chocado en un momento donde traía 9 fechas sin ganar y cerramos el año con 6 victorias en 9 fechas, 2 empates y una derrota, la verdad que positivo de ahí, le tengo un cariño muy grande a chicos que los conozco de haberlo enfrentado en el argentino vengo en la Emilia, como son el Seba Bertoli, Walter Andrade, el Rafa Várquez, chicos como hicimos de Gustavo, como Comas, como Gemignani, es un equipo duro que basó su campaña en primera división por su localía, le cuesta mucho ganar de visitante y en su localía la aprovecha y bien, le ha ganado a San Lorenzo, a River, es un equipo que conoce bien, juega mucho la segunda pelota, lanza mucho sobre Quiloga, grandote, lo conocen todos y bueno, que se ha hecho fuerte, tiene un técnico muy inteligente como Yagi, que sabe a qué tiene que jugar el equipo y bueno, va a ser un partido complicado como todos, creo que nosotros en cosecha del punto de visitante estamos en el 50% de los puntos sacados, es muy buena la cosecha, lo que no es tan bueno es el juego, que es lo que tenemos que cambiar y eso lo sabemos todos y eso lo contamos, si se comparan con el 79% de los puntos sacados de local y de la forma que lo logramos, uno es leve la forma, ganamos 3 partidos, los 3 sobre el final, Quilmes, Central y Colón, empatamos 3 partidos y perdimos 2, incluyendo Defensa y Justicia, o sea, estamos en un porcentaje muy alto que nos permite estar ahí arriba para un equipo visitante, creo que estamos sexto o séptimo en la tabla y la campaña de local nos permite estar peleando ahí en el lote de arriba, lo que ustedes saben y principalmente nosotros es que tenemos un equipo que va a estar en el nivel de juego y a eso apuestamos. Después de la temporada tan extensa, el arranque con el trasfiel de Defensa, ganaron, golearon nuevamente, perdieron un poco en San Lorenzo, sentís que se acomodó todo después de ese domingo por la noche y cómo arrancaron la semana la idea esa perspectiva. Es que va a ser muy parecido con muchos equipos con vaivenes, equipos grandes que están en dos de competencia, un equipo con la jerarquía como la de Boca, con las presiones lógicas por el rótulo del candidato porque juega solo el campeonato, porque tiene un plantel rico en futbolistas, porque tiene un entrenador que conoce muy bien de qué se trata esto, entonces le puede pasar la factura por ahí, al tenerlo como candidato, al decir que tiene que sacarle 10 puntos al segundo, hay presiones que le pueden jugar entre el resto, en las primeras fechas, ganamos y perdimos, ganamos y perdimos, salvo Gingrasia que se llevó dos partidos sobre la hora y Godoy Cruz que lo hizo de muy buena manera los dos partidos. En orden táctico hay distintas cuestiones que pudiste ir aplicando para obtener estos resultados, que hasta vos nos reflejás en números, la cuestión de visitante, ¿pensás que tiene que ver más con lo táctico o con a veces las cuestiones individuales que los jugadores de tu mismo plantel te lo pueden resolver? Bueno, yo solo lo… y es una muy buena pregunta porque no hemos parado en ese análisis, yo creo que la localía hoy se ha hecho muy fuerte, entiendo que hay equipos que están jugando por situaciones súper complejas como es el descenso y nosotros lo hemos pasado mal en esas canchas, en Tigre, en Sarmiento, canchas que no nos sienten cómodos. Cuando tuvimos la posibilidad de jugar con una cancha bola de Racing, el equipo se vio mucho más suelto, a pesar de la derrota, se vio con otra versión. Creo que mucho tiene que ver eso, que se le complica a todos y nosotros no estamos siendo la excepción. Un Quilmen mohanado sobre la hora, haciendo un partido con dudas. Creo que pasa por ahí. Ojalá que nosotros podamos seguir disimulando y creciendo en lo que venimos haciendo de visitante, porque tenemos las armas para poder hacerlo. Lo importante es no renegar cuando las cosas no salen y seguir intentando, que es lo que nos faltó a nosotros en defensa. Después del gol, este equipo tiene que acostumbrarse a que puede arrancar perdiendo y que tiene que seguir intentando. Nos pasó poco arrancar perdiendo y parece que es una situación normal y es una situación normal. Cualquier equipo puede arrancar perdiendo. Lo que tenemos que hacer es seguir sosteniendo intensidad, seguir sosteniendo la idea y seguir buscando para poder dar vuelta ese resultado que nos dé la posibilidad de mostrar otra versión. Pero bueno, hay muchas cosas que me gustan, otras que no me gustan, que las estamos trabajando, como lo he dicho después del partido de defensa. Diego, buenos días primero. Pero está buena la pregunta, porque es bueno ampliar eso. Quería preguntarte primero qué esperas del partido, que hace algo muy similar a lo que fue ante defensa e interés, el primero en llevarla. Y después te quería preguntar por Sebastián Domínguez, cómo lo viste en estos dos primeros partidos. Me parece que va a ser un partido más físico, que va a volar mucho más la pelota por el aire de parte del patronato, porque juega eso, a segunda pelota, al pivoteo de Quiroga, con volantes externos rápidos como Comas y Arce, con Telechea, que lo conozco, que lo hemos llevado a Colón, que va a jugar todos los centros de ataque. Y un doble volante central sin tanto desdoble, sino más para ir a escutar esa segunda pelota y de ahí poder arrancar. dos laterales como Geminián y Marquez, que son de características ofensivas, y dos centrales fuertes, rudos ahí de pelota parada, o son el negro Andrade y Vera. Un arquero de experiencia, de lo mejor de la categoría, se ha sentado Sebastián, lo digo porque lo hemos dirigido. No veo un partido similar a la defensa en la intención del juego, veo un partido distinto. Sí, en que nos van a presionar y nos van a lanzar mucho. Y lo de a ver Domínguez, creo que ha hecho un partido muy bueno Sebastián, contra un delantero que había arrancado el torneo con el pie derecho, convirtiendo dos oportunidades, y que es un paso importante en la recuperación de Sebastián. Que no tengo duda de que todo lo que ha trabajado el otro día lo han puesto en canche y me pone muy contento con él. ¿Le puede facilitar a Domínguez que tenga una referencia del 9 de área para que no salga tanto y sea muy nagel que salga más? Lo que pasa es que el Quiroga se mueve muy bien ahí entre los dos centrales. Hay que verlo telechea si va a una posición de media punta y se tira por característico unos metros más atrás. Los partidos no los imagina, los trabaja, al rival lo vemos con tres fechas de anticipación en la condición donde va a jugar, pero no salen todos iguales. La verdad me imagino un partido friccionado y un partido donde nuestras oportunidades van a estar en en no darles referencia a ninguno de los dos centrales. Diego, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Desde tu conocimiento del Patronato, el equipo recientemente ascendido en primera división, ¿cuáles son las características de las dimensiones de la cancha del Patronato del equipo de la Greta? ¿Y qué tiene que hacer Newells en lo táctico para diferenciarse de lo que hizo en pregreso a él? La cancha de 105 por 68 tiene dos metros menos de ancho que la cancha nuestra. Parece más chica porque está todo junto, pero no es una cancha chica. Pasa a tener el alambrado cerca de la línea lateral y la línea al fondo como que da la impresión de que es más chica, una cancha, pero no es una cancha, si no me equivoco estamos en esa medida, dos metros menos y de largo más o menos parecida. Y diferenciarnos, sí, muchas cosas, porque nosotros no vemos mucho un partido a la altura de lo que pretendíamos. Creo que yo lo veo más complicado por lo que representa el rival con su localidad, porque entiende bien a lo que juegue, porque la pelota no tiene mucha circulación. Sale y va al área. En ese revuelo, por ahí saca ventaja. Si nosotros técnicamente trabajamos como pretendemos, lo vamos a poder dañar en la velocidad del pase, en resimilar en los laterales de Guzmán y de Minetti y en la velocidad y la sorpresa que le podamos poner en las bandas. Diego, ¿qué equipos crees que pueden llegar a pelear por el título después de este reinicio y un largo receso? Y bueno, si ustedes pueden llegar a estar en ese... nosotros, va a depender de la fecha tras fecha, lo que hagamos. Yo creo que Boca va a estar en la definición, porque se cae por su propio peso, vuelvo a repetir, tiene un gran plantel, un gran entrenador. Hay que ver los equipos de Copa, las prioridades que toman. Lanús, es evidente que la primera fecha fue con suplentes porque va a querer hacer una muy buena copa. Anoche fue una cuestión lógica y no tiene competencia. Juego con los titulares, pero es un equipo de protagonista. Lo mismo Racing, lo mismo hay que ver cómo se recupera Banfield. Los que están ahí arriba, el envío en este taller, que para muchos era sorprendente que el día que nosotros fuimos y tuvo el primer tiempo que estuvo con nosotros y que nos superó de todo lugar, valoré la capacidad de reacción nuestra, el poder quitarle la pelota y poder lograr un empate agónico. Hay muchos equipos que van a depender de esa racha que tuvimos todos. Yo creo que van a haber muchos grandes prioridades y otros como Boca, nosotros, que tenemos que que nos encuentre de arriba. Ahora nosotros, que para muchos fuimos sorpresa, jugamos a esta zona de competencia y vamos a tener que pensar hasta el final. Pero cuando todos creían que Boca iba a sacar 10 puntos de diferencia inmediato, está 3 y creo que es un torneo con vaivenes, buenos momentos de uno, malo del otro, viceversa, y que no se va a definir hasta las últimas 3 o 4 fechas. Va a ser para aquí. El presidente había dicho de tratar de llegar al promedio de 1.4, porque este equipo estaba complicado cuando llegaste. Ahora parado arriba de los 30 puntos, ¿se puede pensar el objetivo de volver a las copas? ¿Qué quiere plantear? Más allá de que obviamente el campeón quiere salir los 30 equipos cuando inician el campeonato y después en el curso, ¿no? Seguramente lo que nos pidió el presidente nos obligaba a hacer muchos puntos y eso iba a ir de la mano del otro y que íbamos a estar en la zona de arriba. Y cuando uno está en la zona de arriba y pasa una fecha y sigue ahí, se ilusiona con poder estar. Nadie lo va a ocultar. Claro que nos ilusionamos con poder tener ingreso en una copa. Pero tenemos que ser realistas, ir tranquilos y mirar el partido tras partido. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es resolver el patrónato y es una tarea complicada. Así que estamos contentos cuando lo venimos haciendo. El partido jugado es un partido menos. Lo pudimos hacer con tres puntos y nos permite poder ilusionarlo a ir por un poco más. Diego, consultante por Fabricio Formilano y ¿qué te llevó a mantener esta misma defensa para el día de sábado si no hay otro cambio? Si fue porque Fabricio todavía no está o por el buen rendimiento de la defensa. Fabricio va a estar concentrado, está bien, encontrando el ritmo lógico después de cinco semanas estar parado, pero va a estar dentro de los concentrados. Espero que decidí no tocar a Sebas porque le corresponde seguir por lo que viene haciendo. Sí. Digo, la última, aparentemente, la duda únicamente es el Sinaldo o Mansilla. Se mantiene el camino en Liga conforme con ese rendimiento y con la dupla con Miñón. Sí, vamos a definir eso. Característica. Uno más vertical sin pelota como Mansilla, el otro más de arresto individual como Eugenio, uno más táctico y el otro más impredecible. Así que vamos a ver en qué momento lo vamos a hacer. Lo deducimos a la inversa. Ahora puede ser que arranque Jacobo y Eugenio y Pérez. Lo vamos a decidir sobre también la idea que definamos nosotros.